Bueno, antes que nada agradecerte aquí, agradecer a ustedes y bueno, sigamos apoyando, sigamos apoyándonos que como dicen, miren, en el Perú hay muchos, muchísimos talentos y es importante la presencia de ustedes para seguir trabajando y para seguir motivándose. Esta canción fue hecha hace mucho tiempo, en los 80's, y yo decía, esta es una canción hecha para las parejas. De los 80's acá han pasado ya casi 30 años y definitivamente ahora tengo que hacer un abrigado. Está hecha para las parejas heterosexuales y homosexuales también. Hay que estar al día, ¿verdad? Su título es Usted, Yo y la Ternura. Ah, ese es buenísimo. Fíjese usted, debo decir sencillamente que la quiero, que no pretendo rime ni poesía cotidiana, porque ¿quién sabe usted que no es mentira? Míreme usted, no olvide ver esa ternura en mis vidas. Todo ese amor que sabe bien, que no es fácil, no lo puede negar, también me quiere. Míreme usted, yo, mala ternura unido, no serán vencidos. Usted y yo, mala ternura unidos, no serán vencidos. Usted y yo, mala ternura unido, no serán vencidos. Usted y yo, mala ternura unidos, no serán vencidos. Usted y yo, mala ternura unidos, no serán vencidos. Usted y yo, mala ternura unidos, nunca faltan. Y sobre todo, los problemas de experiencia, que no dejan en paz a la pareja. Usted y yo, que hemos luchado día a día, todo a todo. Sabemos bien, que la justicia no ha muerto, que la revolución empieza a encasar. Usted y yo, mala ternura unidos, no serán vencidos. Usted y yo, mala ternura unidos, no serán vencidos. Usted y yo a la ternura unidos no serán vencidos Usted y yo a la ternura unidos no serán vencidos No serán vencidos No serán vencidos Jamás No serán vencidos Talento, pero bueno, miren Hay mucho talento por aquí Por descubrir Queriendo ser descubierto No, no, la canción que viene ahora me la recuerdo